Necesitado, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Señor, muestre el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, peor es la peor, es mucho el dolor. Dios mío, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya sé, querido de ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!